¡Suscríbete! Imagínate, son 18 años de carrera. 18 años que jugué profesional. Sí. Pues sí, hay muchas cosas, muchas cosas que... Muchas anécdotas. Claro. 12 años y medio aquí, diario, entrenando en este maravilloso estadio que hoy es una chulada de estadio, con la afición de Puebla, la mejor afición que hay en México. Oye, ¿de Puebla te vas a...? De Puebla me voy a Veracruz. Pura fiesta. Salida forzosa. Pura fiesta. Tuve que salir. No, no, yo no quería salir de Puebla. ¿Y quién te lleva...? Antes de irme a Veracruz, tuve la oportunidad de irme a Cruz Azul, a Chivas y América, el mismo año, dos años consecutivos. No me dejaron salir de Puebla, entonces ya no me fui. Yo salgo del Puebla por cuestiones económicas. Ok. Esa es la realidad. O sea, yo salgo del Puebla porque ya no cobraba. Ok. No cobraba porque no había... El equipo estaba en una situación económica un poco complicada. Entonces salgo por cuestiones económicas y me voy a Veracruz un año y después regreso. Mira. Regreso a Puebla. Oye, ¿y en Veracruz estaba Jorge Comas? En Veracruz, cuando yo llego estaba Carlos Miló, de entrenador. Sí. Lloró muy poco. Ay, genial. 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 Estaba muy contento porque yo era el tipo de jugador que le gustaba a él. Bueno, su lleno estuvo en el Puebla, Alberto Aguilar. Sí, así es, fue mi compañero. Sí. Y yo era el tipo de jugador que a él le gustaba, uruguayo, como Agarito. Ajá. Agarito siempre quería llevarme al Atlas. Ay, pero Agarito, qué pesadilla ese señor. Ay, ese pelado, ese pelado, así de... Ay, pero es una pesadilla. Entonces, llegué y estuvo muy poco Carlos Miló y llegó Carlos Reynoso. Y había muy buen equipo, ¿eh? Veracruz en esa época tenía... Estaba Adolfo Ríos, estaba Jarles Medina, Pascual Orozco, Cerrizuela, Becerril, Del Olmo, González China. Joaquín. Silvio Rudman, que llegó ese año, que tengo una gran relación con él. De verdad es uno de mis buenos amigos que tengo dentro del fútbol, dentro de muchos otros más que tengo. Jorge Comas, era un buen equipo, Juanito Morales. Era un buen equipo y llegamos a repechaje y nos eliminó Tecos cuando fue campeón ese año, ¿no? Entonces, una muy buena experiencia en Veracruz. Oye, ¿y Reynoso bien? Muy bien, conmigo extraordinario, que después me quiso llevar a la América y a León. Ándale, y luego... Y a Toros Neza. ¿Te acuerdas que yo estuve un rato en Toros Neza? Muy bien, Reynoso conmigo extraordinario. La verdad se portó muy bien. Y bueno, en Veracruz tuve... Es que en Veracruz jugué 19 partidos, porque el resto de la temporada estuve concentrado con la selección. Con la selección, sí. Con menores, o viajando, o concentrados. Entonces, jugué muy poco... Jugué 19 partidos con Veracruz. A ver, pero apurémonos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Después de Veracruz... De Veracruz regreso a Puebla un año. Sí. Y después me voy a Tigres. Te vas a Tigres. Pero ahí te voy a contar algo que muy pocos saben. ¿Qué? Ese año me iba a ir a la América. Yo estaba arreglado con el América. ¿Y luego? Arreglado todo. Vino Panchito Hernández. Hernández, sí. En Paz Descanse y Rubolota. Y estaban armando el América de Ben Hacker. Ok. Y entonces vinieron y me dijeron, vamos a llevar a Raúl Gutiérrez, Luis García, viene Villig, viene Calucha, tal, tal. Y queremos que estés tú. Bueno, arreglado yo ya todo. Y el pueblo no me quiso vender al América. ¿Y quién fue el que no te vendió? No me quisieron vender. O sea... No había buena relación entre las directivas. ¡Ay! Y entonces Tigres también tenía interés en mí y me compró Tigres. Pero yo ese año estaba arreglado con América. Roberto. Sí. Y eso casi nadie lo sabe. Qué poca. Sí, ¿no sabes Panchito Hernández? Me hablaba un día sí y el otro también y en la tarde. O sea, tenía toda la interés. Y Rubolota, que eran los que en ese momento llevaban... Pero si era cuestión de lana. No fue de dinero. No había buena relación entre las directivas. Porque todavía me acuerdo y me lo dijo Panchito, es que pidieron jugadores. Ya les damos jugadores. Ya pidieron otro más. Si te voy a decir los tres jugadores por los que ya iba a ser el cambio. A ver. Cecilio de los Santos. Jugadorazo. Gonzalo Farfán. Y Sánchez Yacuta. Porque el técnico era Alfredo Tena. Y él los quería. Y América se los daba. Y ni así me soltaron a la América. ¿Y fue en ese de Alfredo cuando ya salió? ¿Estaba Paco Bernat? Sí. ¿De directivo? No, no, no. Era Paco Bernat. ¿No? Era Udo y Ube Toma. Ah, y los alemancitos. Sí. Y entonces yo no quisieron que me fuera a la América. Esa es la realidad. Y me fui a Tigres. ¿Y en Tigres qué tal? Complicado, un año muy difícil. No nos fue bien. Llegó Antonio Carlos Santos, Miguel España, Cecilio de los Santos. Llegué yo, llegó Alberto Aguilar y Miguel España. Sí. Complicado, un año bien difícil. Y ya al año siguiente ya me he ido a Toros Neza. Y me hicieron regresarme a Tigres. Con Carlos Reynoso. Con Carlos. Y fue el Toros de Mohamed, de Silvio Ruthman. Sí, sí, sí. Que después dirigió el Coco Gómez. Y la Yonga, exactamente. Y que después los llevó el Ojitos Mesa, que llegaron a la final. Ajá. Sí. Oye, ¿y después de Tigres? Después de Tigres, estuve dos años en Tigres y me voy a Necaxa con Marón. ¿A Necaxa? Sí. Necaxa bicampeón. Ajá. Llegó al Necaxa y perdemos la final en Torreón. ¿Ahí te tocó de compañero Sague? No. ¿No? Sague no estaba. Con Ricardo Peláez y con Beto Garciaspe. Éramos Beto y yo, éramos compañeros de habitación. Ajá. Jóvenes, chavos o... ¿Que les encanta la fiesta? No, que no tienen quién. Les debe comer bien, les cocine, les prepare, descansen por lo mismo. Entonces, la concentración por lo menos descansas, te alimentas bien, comes bien, hay que tomar, hay que comer carbohidratos previo al partido y demás. Y entonces ya preparar, normalmente hay técnicos que hacen una plática por la noche y entonces ya tú te duermes sabiendo qué vas a hacer al día siguiente, ¿no? Y luego te dan otra plática. Hay algunos que solamente te dan la plática ya sea en el hotel o en el estadio previo. El entrenador previo, ya te dice todo y a quién marcas, cómo marcas, va a dar todo. Entonces, para eso es más que nada la concentración, ¿no? Como estar en paz, descansar, el que no durmió bien, que duerma bien, el que no comió bien, también que coma bien, que descansa y todo, pues para preparar. Oye, Puebla tenía Casa Club, yo me acuerdo re bien que estaba en la 43. Así es. ¿No? Primero estaba en el Boulevard 5 de Mayo, hace muchos años atrás. Y a mí, cuando me tocó, estaba en la 43. En la 43, sí. Ándale. Bueno, ¿tu mejor equipo, quitando al Puebla? El Puebla. No, pero de compañeros y demás, quita el Puebla. Ya sé que sí, pero... Tuve muy buenos compañeros en Veracruz, hice buena relación con varios compañeros. En Ecaxa, indudable, con Ricardo Pellate, una relación extraordinaria. Con Beto Garciaspe, con Nacho Ambriz, o sea, hice muy buena relación. En Celaya, ni se diga, Luis Miguel Salvador, Memo Cantú, con Butragueño, todavía no seguimos hablando. Ah, sí. Con Rafa Martín Vázquez, también extraordinaria relación, o sea que la verdad es que tuve... ¿Y Salgo Estupiñán te hicieron bullying? No, pero ese no fue bullying, al contrario. No, pero era duro. Sí, pero eso para mí no es bullying. Digo, eso es fútbol y eso es como... Si tú pico este hombre es el fútbol. No, nunca tuve, como que nunca fui muy dejado como para que me hicieran bullying. No te dejabas. Oye, ¿y grandes amigos de otros equipos? Sí, tengo, mira, tengo muy buena relación. Además de mis excompañeros de aquí de Puebla, digo, mi compadre Carlos Poblete, Juan Alvarado, este, Pablo Larios, que a veces tenemos todavía partidos ahí amistosos que jugamos. Tengo una, con Beto Garciaspe me dio muy bien, con Ricardo Peláez, con Zague, fíjate, con Hermosillo, que con Hermosillo traemos un pique tremendo. Terrible, terrible. Somos muy buenos amigos, nos escribimos, cuando viene nos vemos, en fin. Tengo buena relación, Nacho Ambriz, cuando todavía estaba de técnico con Luis Miguel Salvador. En fin, he dejado el fútbol, me ha dado la oportunidad de tener nuevos, o de hacer buenos amigos, tener buenos amigos, y gente que no solamente cuando estás en algún equipo o en la selección, sino ya después de muchos años nos seguimos frecuentando. A Zague lo vi hace poco, fui a un, a un, este, a lo que es SINADE, que es el tema nacional de deporte, y él estaba de vacaciones. Nos vimos y bueno, tomamos fotos y platicando ahí. Muy bueno, es una, es una excelente persona, ¿eh? Es decente, es decente, y sus papás igual. Excelente persona. Oye, ¿hay cosas que platicar, como la selección mexicana? Sí. Que no, que no, no los podemos perder. ¿A los cuántos años entras a la selección? A la selección, no me acuerdo muy bien si de 21. ¿Quién te llama, Menotti? O 22. No, Menotti todavía no está. Estaba Mario Velarde. ¿A todo a día te tocó, Mario? Mario Velarde. Ok. Fue el primero que me llama, Mario Velarde, para un partido amistoso. Pero él te vio. Claro. Como técnico, ellos observan a todos los, a todos los equipos. Pero antes venían a Puebla a ver uno que otro. No, pero ven los partidos por televisión. Ajá. Ven los partidos por televisión y observan. Y me llamaron para un partido. Fuimos Paul y yo. Paul creo que ya estaba él en selección. No recuerdo si fue su primera convocatoria o no. La mía sí. Y fue para un partido amistoso contra Canadá en Toluca. Entonces, yo iba feliz, feliz, encantado. De ponerte la verde. Feliz. Entré el segundo tiempo y pues ya desde ahí estuve hasta 93, hasta la primer concentración con Miguel Mejía Varón. Ajá. Ya después ya no regresé y ya no me tocó el mundial. ¿A ti te tocó esa cuestión difícil entre Hugo y Mejía Varón? Y como qué pasó. No, no me tocó. ¿No? No, ya no estaba yo. ¿Ya no? Ya no estaba. Ya no estaba. Que sí, fue un tema. Sí. Oye, pero el doctor es un tipazo. Es un caballero. ¿Verdad? Es una persona extraordinaria, un entrenador extraordinario, una persona impecable. Es estudioso. De verdad lo quiero mucho y me lo encuentro todavía cuando estaba viviendo aquí en Puebla, lo veía. De verdad, mi respeto. ¿Qué hora se fue a Tigres? Sí. Fue a tranquilizar al Tuca. Ay, Dios mío. ¿Alguien puede? Es que Miguel es muy tranquilo. Sí. A Miguel es una persona de verdad muy cuerda, muy tranquila. Yo creo que él le ha ayudado al Tuca porque tuvo momentos que andaba allá y Miguel a lo mejor sí lo calma un poquito. No tanto, pero poquito. Poquito, poquito sí puede. Pero Miguel sí es de verdad un caballo. ¿A los cuantos años te casaste? Me casé campeón, imagínate. Fui campeón y me casé al mes. ¿El 82-83? No, en el 90. ¿El 89-90? 90, sí. Yo no fui campeón en el 82-83. Había estado entrenando, pero no era parte del equipo. Ya. Y ya yo me caso en... No, imagínate a esa edad. Mariloy tenía 18 años. Así se casan. Me casé de 24. Muy bien. Fuimos campeones y me caso a las dos semanas. Con dos hijos que los disfrutas muchísimo. Y ellos el fútbol también son futboleros. Los dos. Roberto jugó. Sí. Roberto jugó en Lobos, que fue cuando llegamos a la final. Ajá. Con Lobos de la UAP. Y Javi jugó mucho. Era un portero, no sabes, extraordinario. Nos fuimos a diferentes torneos en Monterrey. Fuimos campeones. Y él de portero. Inclusive, fue de... Íbamos perdiendo, fue a rematar. Hizo un gol de cabeza, en fin. Y después, no me gusta entrenar, no me gusta entrenar. Y dejó el fútbol. No sabes qué portero era. Y Roberto delantero. Zurdo. Y goleador. Pero ya no. Tuviste otra faceta, que la vamos a platicar después de la pausa. Esa política te gusta. Por lo de vos.